bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos mi última teoría sobre travis scott se que dije que iba a dejar este tema y por eso digo mi última teoría al menos hasta que salga utopia y quería dejar claro todo lo que pasará si realmente travis scott ha sido eliminado o baneado bueno sobre lo que pasó para quien no lo sepa hubo ocho personas fallecidas en el astroworld y al parecer por esto mismo epic games decidió no sacar la skin de travis scott y burno se les coló el baile out west el cual tiene una canción de travis y si pues cuando se dieron cuenta eliminaron la sección donde estaba dicho baile y entonces se empezó a rumores de por qué la quitaron y muchos filtradores empezaron a decir de que eso fue por lo pasado en el astroworld que murieron ocho personas y pues la verdad por lo sucedido fornite decidió no sacar nada de travis y pues como se le coló el baile de travis el out west que ese baile tiene una canción de travis y pues fornite no quiere nada de travis en fornite no es que travis solo daría más hablar del tema y fornite no quiere eso porque es un tema delicado porque murieron personas entonces lo mejor sería esperar a que se deje hablar del tema para así no entrar en polémicas y evitar demandas como la que ya tiene un conflicto con apple pero bueno por eso mismo mucha gente ha empezado a decir de que travis scott está baneado o eliminado yo vengo aquí para desmentir esto obvio la skin de travis scott todo el mundo que la tenga la a poder seguir utilizando y la skin no se va a eliminar claro la respuesta es volverá pues la respuesta es si epic games no se ha pronunciado al respecto por lo que quiere decir que travis scott sigue estando igual que antes travis scott sigue actualizado y sigue estando actualizado lo de la la posibilidad de que salga arriba que quiere decir esto pues bueno que travis scott saldrá arriba de la tienda o sea que estará el primero de la tienda y todo su pack está actualizado así que travis está listo para salir sino que lo que faltaría sería su sección así que travis podría salir pero bueno vayamos a mi teoría la cual sería de que travis scott si iba a salir en la tienda por el astroworld pero como sucedió lo que pasó en el astroworld que murieron ocho personas pues a fornite eso le pareció mal y decidió no sacar la skin de travis por lo sucedido ya digo la culpa no es de travis y si que es verdad que un año antes travis scott saliera en el juego travis había ido a la cárcel lo que quiere decir de que fornite sabía muy bien lo que travis scott era lo que quiere decir de que fornite ha sacado a travis scott aún así yendo a la cárcel y me pongo a pensar en marcas más famosas como nike que acababa de colaborar con él y no le ha pasado nada lo que quiere decir de que si ahora mismo fornite saca a travis scott en la tienda no pasaría nada porque quien le iba a demandar o criticar lo único que a fornite le parecía mal por las familias y los fallecidos y bueno por lo sucedido estaba feo sacar a travis el cusl medio una teoría mía sería que cambien los nombre por ejemplo que a la mochila de astro ya que se llama astroworld cambiarla y ponerle otro nombre y así sacarlo por utopía pero bueno mi teoría es que si iba a salir pero no salió por el astroworld por los fallecidos en el mismo y la teoría se vuelve muy buena cuando miras las tiendas y realmente no tenían nada preparado en la tienda hasta el 16 que va a salir naruto y me parece muy raro que en los días 5 el 6 hasta el 8 no haya salido ninguna nueva skin ninguna colaboración ni nada nuevo es raro porque por esto fornite está perdiendo dinero y no creo que esté una semana o incluso más desde el 1 que no sacan al chapulín hasta el 16 que sacaran a naruto entonces esa es mi teoría pues fornite se ve que no sabe que sacar y está sacando tiendas muy malas por lo que mi teoría es que tení planeado sacar a travis por este astroworld porque si no las tiendas serían mucho mejores pero bueno recuerda que es una teoría sin más adiós